...con todo, el fiel forzado dice, en el hospital te veo, en el hospital te veo... ...en las sincronizaciones, en las sincronizaciones... ...te comete el perro en frío, pero cuando estás conmigo, se me caen los pantalones... ...yo quiero tus ilusiones, porque eres de tu deseo... ...y en Bolívaro 2-0, como hoy no habrá un empate... ...cuando termine el combate, en el hospital te veo... ...cuando termine el combate, en el hospital te veo... ...que soy el favorito... ...que llame con 9-11... ...que tú dirás, para el 11, al hospital te veo... ...cuando termine el perro en su control... ...cuando termine el retu creep, en el hospital te veo... Después de esta competencia en la sala de emergencia de locidad te veo En la sala de emergencia de locidad te veo Y voy a decirte aquí Y voy a decirte aquí En la sala de emergencia de locidad te veo Y el cielo que tan yo voy Es para yo verte aquí Porque yo soy una ni En poético galeo Tu vida se pusieron Te beberé mi corazón Llegando en una camilla En el hospital te veo Llegando en una camilla En el hospital te veo Me comentará el corazón Me comentará el corazón Es muy profunda esta vida Un día acabado la vida De esta incisna cantor Hoy su pueblo es al peor No me acuerdo en el congelo Y el que me hace el pabalero Hoy es al peor Oye cantor y a dos buenas Como un suelo por tus venas En el hospital te veo Con un suelo por tus venas Con un suelo por tus venas Con un suelo por tus venas En el hospital te veo Leíte al peor Oye.